si realmente los ciudadanos aquí en el south de miami pues han tomado de serio y como veis si hay viento bastante bien pero el tráfico como que lo veo bastante usual acá en Miami no veo mucha desolación ni cosas por el estilo y vamos a a ver para allá yo no creo hoy en el trabajo paseando vamos a una tienda es casi la una de la tarde el miércoles 9 de octubre estamos esperando los embates de lo que nos pueda tocar del huracán Milton y como ven pues las calles no parecen muy muy desalojadas la gente no parece estar muy acuartelada ni cosas por el estilo porque al menos la coragüeya está echando humo hay un tráfico del carajo y bueno ahora voy a a a a ver si hay más personas si ya todo el mundo compró lo que necesitaba o si hay tantas personas como como yo que dejan la compra para última hora y a esta altura no sé si comprar una linterna o no comprarla o no sé soy muy indeciso en esas cosas vamos para hoy y luego y luego los invito a a ir a Mikosuke al casino a ver si a los ludópatas les importa un comino el casino bueno perdón les dije a ver si a los ludópatas a ver si a los ludópatas les importaba un comino el casino y me equivoqué es ver si el casino está lleno es porque a los ludópatas les importa un comino la tormenta vamos a ir VJ después y vemos como está el movimiento en la tienda luego luego nos vamos al famoso Mikosuke de Miami bueno la gasolina parece que mucha gente bueno mira no parece haber tanta gente que son finalistas al tema de la gasolina hay cola si bueno hay tremendas cosas hay fila pero vamos para allá allá otra vez la he visto otra vez la he visto más llena bueno vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba el día la gasolina y aquí vamos a VJ comprar una cosa de última hora yo compré agua y eso básicamente para comprar un vinito un vinito para por la noche para esperar el ciclón y y ahora los invito a vernos para el Mikosuke al famoso casino de Miami de la recepia para ver si a los Luz de Miami les importa hay que esperando a un huracán bueno aquí un billet y parece que si hay poca gente hay poca parece que son muy pocos los que venimos hasta última hora bueno pocos no y tuve que no hay alcohol y a ver esto a ver esto un servicio para el patio mira este todo 400 de la paridad mira este 200 wow mira el calcán oye yo creo que hay que venir a comprar el ciclón mañana 200 de cuántas pulgadas es esta cosa pues no lo sé pero se ve muy bueno 200 200 esto hasta que venga otro ciclón bueno este está en mil pesos mira esto los sangas 400 500 500 mira este gigante 500 mira este más grande todavía 500 no aquí hay que venir a comprar el ciclón nada vamos a seguir dando vueltas porque tengo que comprar algunas cosas batería se irá la luz de verdad aquí en Miami yo creo que no le apuesto que no así que no voy a comprar nada ni ni linterna yo tengo como cinco linterna en la casa porque quiero una y para el sanitario pues yo no soy yo lo que para el sanitario hacía toda hora mucho menos por un ciclón no creo que me cagué en 24 horas que parte la cota nada eh vamos a comprarlo que voy y y después vamos a dar una puentecita por ahí bueno aquí vamos saliendo del este camino al oeste hacia el que no estoy hablando de la de la de la reserva indígena que es una de las más importantes de este país no, 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 estoy hablando de la capital del vicio allí se fuma se bebe, se mira a la mujer del prójimo ahí no se respeta ninguno de los mandamientos bueno, es eso y vamos a ver si a los jugadores de Miami pues se quedaron en sus casas protegidos como dijo las autoridades o simplemente fueron al al mundo de la perdición y como vamos en ese estilo y como vamos como este muchacho el Tiger está en la situación que está debatiéndose entre la vida y la muerte pues vamos a poner un poquito con sus canciones y y así le damos ¿sabes? un view a sus canciones el sentido de la vida y sí poco de dinero que le entre en algún momento que creo que lo va a necesitar si sale de donde está ojalá y salga y salga saludable como se ha creado poco probable pero ojalá y nada vamos a ponerle sentido a la vida bueno no sé si el sentido si el sentido vamos a ir al Tiger y vamos camino a la capital del del vicio el casino y fíjense ahora no sé si hicieron cuenta que el carro a ver si ven la capital o el porque eso no es capital de nada bueno ok la capital del vicio es mega no sé si pues está bien es decir pero todo lo que sea en el castillo todo lo que sea vicio está mal no no digo que sea malo no yo no soy tío para estar jugando nada pero no solo las vegas esto también en la capital del vicio y se fuman se bebe no se cumple ninguno los mandamientos no matan pero la gente se suicida que es más o menos lo mismo tienes algo de detalle ahí ya estamos llegando ya se ve el cartel y no sé si se fijaron porque le puso el timón porque a medida que nos separamos del este y vamos camino al oeste camino hacia el huracán o hacia el lugar donde el oeste por donde va a entrar el huracán pues no sé si se fijan en el timón me voy a asustar un poquitito como el aire si se empieza a notar el aire si nos empieza a mover incluso el carro que es un carro mucho bien un carro fuerte pero se va sintiendo si ven el canal si ven ahí el canal ve que ya tiene hasta como bolitas del viento precisamente la corriente del canal ahí se ve ya la música de esta es nada no tiene que darle a eso bueno la música de esta yo la dejamos por otro momento entonces espérate ya que pase el comercial no estamos acostumbrados a la música de esta pero bueno hay que darle su like que se ve bonito por supuesto bueno ese es el punto se llama el punto mire 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 el viento mire el viento mire el viento todavía no hay tanto pero hay viento no no pero se siente en el carro el cielo está nublado pero no está lloviendo y ahora te puedes marchar no voy a aguantarte el luto esto pobrecito bueno y ahora vamos a entrar prácticamente ya aquí a la avenida ciento cuatro ciento sesenta y siete que es promedio allá abajo está la prisión y para acá bueno ya lo veis no se te voy a llamarle prisión igual pero igual ya estamos entrando que 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 parece que miren como está eso lleno de carro cuidado yo creo que a los ludo para tal importó un comino es más si ahora entramos ahí preguntamos que cosa es mixto que cosa es mixto yo creo que ahí miren eso una multitud es vicio verdad que supera la buena costumbre si ahí preguntamos ahora mismo que cosa es mixto yo estoy seguro que cualquiera nos va a decir que es un custodio del casino miren 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 cómo está esto miren observen bien cómo está ese parqueo repleto de gente claro el casino es un búnker es verdad pero hombre agarrar esto un segundo tiene que contar no se puede firmar por eso no puedo firmar el hotel está completo pero dicen las personas que miren el aire hay bien mucho bien y pero está lleno porque dicen que han venido muchos personas de los lugares donde va a pasar donde están y estamos quedados acá pero eso es lo que estamos quedados no entonces señores señores la rama acá está durísima nada allá no se ve no se puede firmar adentro pero está un repleto Cuando se escuchan bien, oigan.